Música Música Lindo que brilla el sol, así brilla tu mirada Música La escultura de tu cuerpo es irigual, tu boca rueda es mi Música Me haces falta como sangre al corazón, mi ser depende de ti, solo de ti Música Yo me visto con tu amor Música Es tono de mi voz Música Alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín, tu eres mi flor Música Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí Y fue el primero en ti mujer Música Música Yo me visto con tu amor Música Es tono de mi voz Música Alma de mi corazón Mi fe, mi sol Mi libertad Yo soy jardín, tu eres mi flor Música Dios me ha regalado Dios me ha regalado a ti Música Eres buena y eres fiel, me diste lo que te pedí Y fue el primero en ti mujer Música 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 Música